Gracias, presidenta. Buenas tardes. Me van a permitir, en primer lugar, que salude a los alcaldes de Benavente, Castro Gonzalo, Tapioles y a la alcaldesa de Cotanes, que nos están escuchando, así como también a los miembros de la plataforma de la sanidad pública de la provincia de Zamora. Porque venimos a hablar de Zamora y venimos una vez más con temas sanitarios que preocupan en Zamora. Consultorios cerrados, cámaras cerradas, falta de recursos humanos, larga lista de espera. Mira, no puedo hablar de todo esto en tan solo tres minutos. Me van a permitir que me centre en dos asuntos. La falta de médicos en Sanabria y en el cierre de camas en la primera planta del Hospital Comarcal de Benavente. Del primero, de la falta de médicos en Sanabria, ya dio la voz de alarma hace unas semanas el Consejo del Centro de Salud de la Puebla, cuando expuso encima de la mesa de aquella reunión los médicos que faltaban y cómo no se llega, por lo tanto, a poder cubrir, entre otras, las ausencias por bajar, vacantes y también los descansos de las guardias. Y el segundo tema es el cierre de la primera planta del Hospital Comarcal de Benavente, que está así desde el pasado mes de mayo de este año y que recientemente, el 24 de noviembre, todos los grupos políticos, todos, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, aprobaron una moción en el Ayuntamiento de Benavente, instando a la Junta de Castilla y León a la apertura inmediata de esa primera planta. Por lo tanto, entenderá, señor consejero, espero que si usted, pues sí pueda dialogar conmigo en este caso, una pregunta que tengo la obligación de hacerla y es cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León solventar, resolver los problemas que se están generando en la sanidad pública de la provincia de Zamora. Nada más, muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Martín Benito, yo le pediría que los concrete un poco más. Habla usted que un problema es lo que usted llama el cierre de camas. En sí mismo, cada uno lo puede considerar de la manera más oportuna. Yo le puedo decir que hoy, a las 14.30, el complejo asistencial de Zamora tenía 145 camas libres. 145. Además de las que usted dice que cerramos. Este es un problema. Yo le devuelvo, si me permite la pregunta. 145 camas libres y usted me dice, abran otras 26 en Benavente. ¿Para qué? Pregunto yo. Para que tengamos 171 sin ocupar. Y respecto a la situación del centro de atención primaria de Sanabria, le digo que efectivamente se han producido dos bajas que nos han hecho recomendable reforzar el centro con médicos de área. Usted dice que se ha advertido de que no se iban a poder cubrir las guardias. La programación de guardias está hecha hasta enero, con esa cobertura. Y por lo tanto, efectivamente, a veces se producen bajas. Se intentan cubrir, casi siempre se consigue. Yo le puedo garantizar, las urgencias en el centro de salud de Sanabria están programadas ya a lo largo de todo este mes de diciembre y en lo que me han informado de parte del mes de enero. Entonces, si pudiera usted concretarme algo más del ruido de cuál es el problema tan grave que señala de la sanidad de Zamora, yo encantado de dialogar y discutirlo con usted. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Encienda el micrófono, señor Benito. Digo que sí, que le voy a, con mucho gusto, a intentar aclarar la situación. Atienda usted, señor consejero. Cierre de camas en el hospital de Benavente. Colapso ha habido. De tal manera que, como no le pueden dar camas porque está cerrada la primera planta, lo que hacen es derivar a los pacientes de la zona de Benavente que van al hospital, los derivan a Zamora, donde en el Virgen de la Concha sí que hay alguna cama libre. Y cuando queda una cama libre en el hospital de Benavente, llaman y retornan al paciente al hospital de Benavente. Se está generando, por lo tanto, un problema para los pacientes enfermos de la zona de Benavente, señor consejero. Y mire, quiere que le concrete también lo de Sanabria. Ha dicho su delegado, es que no encontramos médicos. Lo ha dicho por acebe y por pasiva. Dice, hemos estado hasta tres y cuatro meses buscando médicos. Luego el día 18 ya cambió y dijo, no hay falta de médicos en Sanabria. No hay falta de médicos. Pues mire, de cinco, de cinco, de área, solo queda uno. Ayer otro médico anunció que se marchaba a León. Tres médicos se han marchado en los tres meses. Y, ¿no hay falta de médicos? No hay falta de médicos. Y dice, es que no, es que no hay falta de médicos. Pues mire, no encontraremos médicos, dice el delegado de la Junta. Mire, ayer mismo, un periódico de Zamora, 151 médicos de Castilla y León piden el certificado para ejercer en el extranjero. ¿Cómo que no? Mire, yo ya termino, señor consejero. ¿Sabe qué día es hoy? Día de Santa Lucía. Patrona de la vista. Así que, que Santa Lucía le conserve a usted y a todo el gobierno la vista, porque, desde luego, hace mucho tiempo que la han perdido en Zamora. Y no solamente la sanidad, sino también el señor Quiñones con la cartera de Porto. Nada más, muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Señor Martín Benito, también en el hospital de Benavente había camas libres en el día de ayer y en el día de hoy. Entonces, usted me dice, es que no sé cuál es el problema. Tenemos hoy 145 camas sin ocupar en el complejo de Zamora, algunas también en Benavente, de ellas. Y me dice, habrá usted 26 camas más y yo le digo, y es que entonces tendremos 171 sin ocupar. Y ayer ocurría lo mismo. Y seguramente, cuando llegue el periodo de expansión del virus de la gripe, tengamos que abrir algunas de esas camas. Pues naturalmente. Y las abriremos, como ha ocurrido en otros años. Pero, ¿qué quiere usted? ¿Que tengamos 171 camas sin utilizar? Es que no entiendo cuál es la propuesta. No entiendo el alcance. Respecto a los médicos de atención primaria de Zamora. Fíjese usted, hay 212 médicos de familia en los equipos de atención primaria. Y en este momento hay dos plazas sin cubrir, de 212. Y hay 51 médicos de área, no dos o cuatro, como usted dice, 51. Y tenemos dificultades para cubrir dos. ¿Tenemos dificultades para cubrir las plazas de médicos de familia? Algunas. ¿Las hemos tenido en Sanabria? Unos días, sí. Eso se ha resuelto. Hemos contratado más médicos. Pero, fíjese, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted a veces cuál es el factor que influye en esto? ¿Por qué cree usted que uno de los médicos de área se ha ido a trabajar a la provincia de León? Y otro a Zamora Capital, cuando ha podido. Porque probablemente, fíjese, en Sanabria hay algunos médicos que tienen 190 tarjetas sanitarias. ¿Por qué? Porque estamos desplegando mucho trabajo en el territorio y en municipios pequeños. Y, a lo mejor, esa es una parte de los problemas, que profesionalmente no es atractivo. Y un médico prefiere tener mil tarjetas más agrupadas. Consejero, termine. Y termino. Y yo le robo que reflexione también sobre ese problema. Porque nuestras retribuciones y nuestras condiciones de trabajo son las mismas en el medio urbano rural y en otras comunidades autónomas. Hay algunos factores que deberíamos analizar y yo le propongo que hablemos sobre ello y que busquemos soluciones. Muchas gracias.